Policía, Policía, Policía. Tranquilo, Policía, Policía. Tranquilo, Policía. Tranquilo, Policía. Tranquilo. Tranquilo, Policía. Tranquilo, Tranquilo. 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 Puedes las manos para atrás, mira. Policía, ¿vale? Está tranquilo. No te preocupes. la otra, por arriba, por arriba, por arriba la otra mano, la otra, esta, así, perfecto, vale, ¿está bien?, ¿está bien?, ¿está bien?, ¿sí?, venga, vamos a comprar con la que lo que pasa, ¿está bien?, 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 ¿está bien Gracias.